Vamos ahora a hablar con María Fernanda Pampín, directora de publicaciones que también se encuentra aquí en Fortaleza, quien va a estar presentando varias de las publicaciones de Claxo. Fernanda, gracias por estar aquí y bienvenida. ¿El viaje más largo para hacer la columna para InfoClaxo? Creo que hemos hecho viajes más largos. Más largos. En México, ¿verdad? En México, tenés verdad, tenés razón. O Bogotá. Sí, sí, es verdad. Bueno, bienvenida. Son los especiales de las novedades del viernes. Pero la verdad que es muy interesante porque sabemos que hay muchas publicaciones de Claxo que están muy enraizadas en las cuestiones relacionadas con los movimientos sociales. Pero contanos un poco más, ¿qué es lo que tienen previsto para estas dos jornadas de foro a partir de mañana? Sí, por un lado tenemos, como vos ya sabés, dentro del catálogo de Claxo, una enorme, diríamos centenares de libros realmente vinculados a los movimientos sociales y a los activismos dentro del catálogo y una gran cantidad de novedades editoriales que venimos mencionando desde la Feria del Libro hasta acá en programas pasados especialmente y que vamos a lanzar acá en el foro especial la colección en movimiento con sus dos coordinadores de la colección que también estarán presentes, que son Bernardo Manzano y Julián Rebón, que participarán también de paneles y de talleres. Y son seis libros que ya han salido, seis libros que arman de algún modo una cartografía de América Latina en relación con las especificidades, en las particularidades de los movimientos sociales y que van recorriendo de Colombia, que es el último que acaba de salir, coordinado por Carolina Jiménez, miembro de nuestro comité directivo y otra cantidad de autores, en libros sobre los movimientos sociales en Chile, sobre los movimientos indígenas en Ecuador, sobre las empresas recuperadas en Argentina y una enorme cantidad de publicaciones que se están preparando porque hay siete libros más en preparación, entre los que están también uno de Lía Piñeiro sobre el movimiento zapatista que también nos está acompañando y nos está recibiendo como anfitriona aquí en este foro. Y va a haber libros sobre Nicaragua, sobre Haití. Entonces, la idea es poder mostrar esta colección, pero también mostrar todo otro montón de libros que tenemos en el catálogo. La colección en movimiento, que como tú nos comentabas la otra vez, es muy potente en términos de hablar de algunas cuestiones sí coyunturales, pero marcada en la profundidad de un análisis, de entender qué es lo que sucede con esos fenómenos. Sí, porque, digamos, por un lado son libros de carácter divulgativo y en ese sentido es porque nos interesa ampliar los lectores, pero sin abandonar la rigurosidad académica. Es decir, que están preparados por especialistas que conocen en profundidad cada uno de esos movimientos, pero que se acercan a los movimientos y que entonces ahí está lo que hablábamos en otras oportunidades de ese modelo participativo de las plataformas para el diálogo social. Hablamos siempre de academia, de políticas públicas, mencionaste recién, y movimientos sociales. Estos libros lo que tratan es de llevar la voz hacia los testimonios de esos movimientos sociales, porque es muy importante. Hablamos del acceso abierto, de poder difundir todo lo que se hace desde la academia, pero no nos olvidemos de darle la voz, digamos, a todas las personas que participan de todos estos activismos y que aparecen de manera muy especial en cada uno de estos volúmenes. Fer, entonces, digo, aquí va a haber una mesa, va a haber presentaciones de libros, digo, ¿cómo va a estar instalado para la gente que se acerque hasta aquí, hasta Fortaleza, en el estado de Ceará? Bueno, esperamos, como ya sabés, una gran cantidad de asistentes, de estudiantes, de profesores, de movimientos sociales, de políticas públicas, gente de la comunidad que va a venir aquí al foro en la Universidad Estadual de Ceará. Y las presentaciones de libros van a estar divididas en dos bloques. Por un lado, un bloque con libros vinculados al catálogo de Claxo, que van a ser el primer día, el jueves, a las 16 horas, donde va a estar presentando Karina Batiani, junto a los coordinadores de la colección, esta colección en movimiento completa, y un nuevo volumen de la colección de becas de investigación dirigida por Pablo Bomaro, y que va a estar a cargo de Elía Piñeiro, un libro sobre los desafíos de las democracias en América Latina y que, por supuesto, tiene mucho vínculo con los movimientos sociales. Y en un segundo día, ya en la tarde del viernes, vamos a estar presentando una serie de libros vinculados a los centros miembros, que hemos invitado y que nos interesa también fortalecer la alianza con los centros de la región, y que van a poder presentar sus publicaciones. Y además de todo esto, en la entrada, antes del auditorio, van a poder encontrar una mesa con todas estas novedades, para que puedan conocerlas, para que vean todos estos libros, pero que vean también otros vinculados, como el que hemos mencionado hace pocos días de Pol Almeida, otra novedad que tenemos sobre movimientos estudiantiles, que es un tema del que no venimos hablando, y que tenemos un libro más que nuevo, que salió hace, creo que, menos de una semana, de Nicolás Vip, que piensa no sólo cómo se formaron los movimientos estudiantiles en América Latina, en cómo se fueron conformando a lo largo del siglo XX, y se fueron desarrollando, sino cuáles son los desafíos al futuro, en qué es lo que está pasando hoy en el presente con esos movimientos sociales. Él les hizo un libro que tuvo una enorme repercusión, por ejemplo, en redes sociales. Y así que es otro de los temas que también, digamos, no venimos mencionando, pero que están en la órbita de lo que estamos conversando. Bueno, en el marco de todo esto, convocatorias también, que si no están abiertas ya se están abriendo ahí dentro de muy poquito. Hay muchas novedades, Fer, ¿no? Tenemos muchas novedades en el área editorial. Primero porque salimos con el número 4 de la revista Tramas y Redes esta semana, y estamos súper contentos. Salió este lunes, ya lo pueden descargar de la web de Claxo, del micrositio especial de la revista, que tiene, por un lado, un dossier sobre subjetividades LGTBQ+, muy, muy interesante, coordinado por Amneris Chaparro, del SIEG, de la UNAM. Y, por otro lado, tiene un dossier especial con un archivo dedicado a algunas de las fichas de Gino Germani. No sé si recuerdan que hablamos en programas anteriores que Claxo había participado para traer el archivo de Gino Germani desde Italia hacia Argentina, junto a otras instituciones. Y hay un dossier muy interesante, una gran cantidad de artículos en convocatoria abierta. Y también en reseñas de libros, una entrevista a Monserrat Zagot para hablar sobre los feminismos en América Latina, pero muy especialmente en una región que para nosotros es prioritaria, que es Centroamérica. Tal cual. Y hablábamos de convocatorias. Se viene una convocatoria que sale mañana mismo, es una convocatoria con un centro miembro, en alianza con ellos, que es la Universidad Nacional de Quilmes. Y se trata de una convocatoria de ensayos, donde vamos a elegir tres libros de autor o autora única, donde vamos a trabajar sobre ejes de comunicación política, fake news, democracias, lawfare, y que en vistas a muchas de las elecciones que están pasando en este momento en el continente, me parece que es de absoluta relevancia salir con esta convocatoria en este momento. Fer, sabemos que van a ser jornadas muy importantes, digo, enmarcadas en todos estos debates, en donde la interrelación entre diferentes sectores va a ser muy potente, y bueno, ver que los libros de Claxo también están en la cercanía con los movimientos sociales es muy, pero muy potente. Así que te agradecemos un montón. Nos encontramos en 15 días, creo que en Buenos Aires. Lo veremos. Gracias, Fernanda. Gracias. Gracias.